¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Death by Daylight y en el día de hoy os traigo un gameplay como asesino no es muy habitual que yo traiga gameplays como asesino ya que suelo jugar siempre como superviviente como veis lo tengo el trampero al nivel 3, no he mejorado prácticamente nada pero bueno de momento lo voy a dejar así ya que estoy subiendo de nivel poco a poco a los supervivientes tampoco quiero gastar muchos puntos de sangre aquí si veo que me mola y que a vosotros también os molan los vídeos así como asesino pues empezaré a darle más caña y a subirlo más de nivel y bueno la verdad es que no tengo muchas cositas llevo ahora impuesto presencia perturbadora aunque creo que me lo voy a cambiar a ver porque tengo por aquí a ver ¿dónde lo tengo? tu aura de escalofrío, tu red de terror aumenta un 20% de nada, no me interesa pues nada yo también puesto los guantes de trampero que aumenten ligeramente la velocidad de la que se instalan las trampas y llevo puesto que se espese la niebla eso es ahora mismo lo que llevo puesto con este trampero nivel 3 así que nada vamos a ver que tal sale la partida y os dejo con ella vale complejo del monte hormon perfecto a ver si es que tal nos sale la partidita a ver de momento me voy a venir aquí a este generador voy a poner una trampita por aquí y voy a coger esta no, la voy a poner aquí también ahí vale a ver si hacen mira, mira, aquí tenemos el primero hola ¿se ha metido de verdad la taquilla? hola madre mía madre mía tontito que se te escucha ojo que me han arreglado ya un generador, loco que velocidad, ¿no? tiene que estar por aquí cerca vale, cogemos esto y quizás hayan ido a este generador el primero está allá madre mía, intenta soltarse el suelo el gilipollas vale, lo bajan por aquí no hay nadie voy a poner una trampita en este generador por si vienen a hacerlo vale y a ver tienen que estar por esta se han tenido que ir por el medio de la casa seguramente vale, se ha curado me cojo de la trampa esta míralo, lo veo, lo veo míralo hola ven aquí Dwight ven aquí que te voy a contar una cosa ¿ven? vale tenemos a Dwight vamos a colgarlo en este gancho mismo ahí voy a poner una trampita por aquí vale y había otro por aquí que lo he visto antes también mejor están arreglando este generador dañamos ¿eh? ¿qué ha pasado? ahora vale ojo lo bajas en mi cara pero ¿dónde vas, loco? es que vas, ¿eh? ven aquí, ven ¡no! soy tonto, tío soy tonto ¿dónde estás? no nada ahí ¡hola! vale tírenme el tablón no pasa nada ven aquí ¡tonto! este creo que muere del tirón ya, ¿eh? este creo que ya muere del tirón voy a echar por aquí que no quiero pillar la trampa otra vez y correcto este muere del tirón vale pues uno menos vale y creo que han explotado el generador que había por aquí ¡hola! vale, voy a cargarme primero el generador que lo tienen bastante arreglado ya ¿qué haces, loco? ven aquí, Clodet uff voy a fallar el golpe ¿dónde ibas? ven aquí, Clodet me cago en la leche que fallo otra vez mmm Clodet deja de hacerme dar vueltas, hombre ¿dónde la puedo colgar? aquí adelante vale y tenía aquí a la derecha otro que estaba arreglando su generador vale vale me la acaba de explotar en la cara aquí está Femmin, hombre me voy a cargar este generador la baja ven aquí, ven ven aquí Femmin no sé para dónde se ha ido pero bueno a tu casa vale vale segunda vez que cogemos a Clodet tenemos algún gancho cerca sí, aquí atrás me iba a la otra punta yo vale y Femmin sigue herida, eh ya, ahí está esa es Femmin 100% mírala por ahí va hola ven aquí ven aquí Femmin no corras te deja de correr, hombre vale llevan ya dos generadores, eh poca broma vale colgamos a Femmin es la primera vez que la colgamos y ojo se ha curado por aquí tiene que estar cerca mírala ahí está hola Dwight qué pasado ahí loco va a ir a bajarla de verdad uff he fallado a tu casa Femmin vale segunda vez que la colgamos y tenemos a Dwight súper cerca de hecho se estará curando por aquí Dwight ahí está es al suelo y Dwight ven aquí que voy a por ti loco ven aquí Dwight ven aquí Dwight va a ir a por Femmin no no nada pues voy a colgar a Femmin que está por aquí ojo porque les queda dos generadores solo vale ahora colgamos otra que mueren y lo escucho está por aquí ahí está hola gracias por bajarla por mi Dwight ahí colgadito voy a romper este generador y ¿dónde está el que queda? creo que es la clodest lol es que no escucho ningún generador a arreglarse hola ven aquí clodest clodest ven que te voy a contar una cosa ven ¿dónde está la clodest hola a tu casa? a tu casa oh clodest te vi quedas solo tú vale un golpecito me sale por aquí clodest ahí está ven aquí venga clodest ojo que no se me escape no se me escape que me cago en la leche colgamos a clodest que muere del tirón y Dwight estaba por aquí arriba Dwight Dwight y Dwight loco ah mira se viene para el ganchito ven aquí Dwight lo siento mucho tío y colgamos al último madre mía qué paliza del trampero por Dios qué palizote eran muy malos en las cosas como son eran bastante malos a ver cuántos puntos nos han dado ojo trofeo granado el gran sacrificio a ver cuántos puntitos nos han dado 25500 bueno no está mal no está mal había uno la clodest mira mira todo lo que tiene tiene un montón de cosas nivel 3 bueno chicos por aquí voy a dejar el vídeo de hoy espero que os haya molado si os molan las partidas así con asesinos y queréis que suba más ya sabéis dejad un buen me gusta dejádmelo abajo en los comentarios suscribíos al canal si todavía no lo estáis para ver si llegamos a los 200 suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo